¿Qué es el escenario de cambio global político? Yo quisiera empezar por poner de manifiesto que el escenario de cambio global político y el escenario de calentamiento global y de emergencia climática ha colocado en el primer orden dentro del tablero mundial de políticas públicas la necesidad de transformar nuestros sistemas agroalimentarios, nuestros sistemas alimentarios, porque no tienen ya recorrido en clave de sostenibilidad. Avanzar en la transformación de estos sistemas y dar de esta manera satisfacción a las exigencias globales que conlleva la Agenda 2030 de Naciones Unidas implica tener que trabajar conjuntamente en clave de sostenibilidad y con enfoques integrados desde todos aquellos que tienen algún papel que desarrollar en el mundo global. Uno de estos actores somos los académicos, son las universidades. El Observatorio del Derecho a la Alimentación de España aglutina a muchas universidades, a centros de investigación y a organizaciones no gubernamentales que trabajamos todas conjuntamente para facilitar el que el derecho a la alimentación ocupe el lugar que merece nuestros sistemas constitucionales y trabajamos igualmente para ayudar a aquellos que tienen que tomar decisiones políticas como son los gobiernos y como son los parlamentos tomen en consideración el estudio y los enfoques que desde el punto de vista académico podemos desarrollar en estructuras como las que representamos los Observatorios del Derecho a la Alimentación. Estamos y hemos nacido justamente para eso, para ayudar a la toma de decisiones y aportar con nuestros conocimientos científicos, desde enfoques multidisciplinares, esta toma de decisiones. Porque la emergencia para actuar es incuestionable y pasar de las declaraciones al desarrollo de acciones es imprescindible.